Música 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 Juntos Música 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 Traigo perdas en el alma Que no las malgredigó La fe ya se levanta Me va borracho, es por Quiero a Dios que a ti te pague Como una traición igual Para cuando tengo rachis No sepas por qué te lo hará Mi bien yo necesito Decirte que te quiero Decirte que te adoro Por todo el corazón Es mucho lo que sufro Es mucho lo que lloro Que ya no sé de a dónde Si alzar el porvenir De noche cuando pongo Mis cienes en la cuadra Y hacia otro mundo Quiero mi espíritu volver Qué hermoso hubiera sido Vivirlo acá en el pecho Los dos unidos siempre Amándonos los dos Tú siempre enamorada Yo siempre satisfecho Los dos unidos siempre Los dos unidos siempre Los dos unidos siempre Y en medio de nosotros Mi madre como un Dios Yo quiero que tú sepas Que yo hace mucho tiempo Y estoy infelto En válido De tanto no dormir Que son mis noches negras Tan negras y sombrías Que ya no sé de a dónde Si alzar el porvenir De noche cuando pongo Mis cienes en la cuadra Así otro mundo quiere Espíritu volver Que hermoso hubiera sido Vivirlo acá en el pecho Los dos unidos siempre Amándonos los dos Tú siempre enamorada Yo siempre satisfecho Los dos unidos Al alma Los dos unidos Con pecho Y en medio de nosotros Mi madre con Dios Y en medio de nosotros Yo siempre A mi cariño, mujer, y a decirte que te estoy queriendo, que me estoy muriendo por tu querer. Las estrellas de fiesta ya están, no se quiere el alumno contar. Porque saben que vas a besarlas, acariciarlas con tu mirada. ¿Qué culpa tengo de quererte con locura? ¿Qué culpa tengo de adonarte con pasión si eres mi vida? ¿Qué voy a hacer si tus ojos se me han lavado muy adentro de mi ser? Si has de larga me ha robado dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué culpa tengo de quererte con locura? ¿Qué culpa tengo de adonarte con pasión si eres mi vida? ¿Qué culpa tengo de adonarte con locura? ¿Qué culpa tengo de adonarte con locura? ¿Qué culpa tengo de adonarte con locura? ¿Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte? ¿Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte? ¿Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte? ¿Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte? ¿Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte? ¿Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte? ¿Qué linda está la mañana? 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 Y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te des en ocho labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Y quiero que te vayas. A la hora que yo quiero, te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te des en ocho labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta. Y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas por un momento, te vas diciendo que vuelves, que vuelves por cualquier enemas. Te vas y yo creciendo, que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. Te vas y yo creciendo, que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. a caer, qué suerte la vida de estar tan perdido y volver a perder, qué suerte la vida de estar tan caído y volver a perder, amor, amor sagrado, así me lo habías jurado, ante una vida, ante una frase, saliste igual que el otro, juraste muchas cosas que han vencido también el mar, qué suerte la vida de estar tan caído y volver a caer, qué suerte la vida de estar tan perdido y volver a perder, qué suerte la vida de estar tan caído y volver a caer, mira cómo andó mujer, por lo que mira cómo andó mujer, por lo que mirá como andó mujer, por lo que Coracho y apasionado, no vas por tu amor, mirando cuando me miré, mirando a la borrachera y a la perdición. Solo tú, has llenado de lucho a mi vida, abriendo mi herida en mi corazón. Solo tú, eres causa de todo mi canto, de mi desencanto y desesperación. Solo tu sombra fatal, tu sombra del mar, me sigue por donde quiera, por mi nación. Y por querer que olvidar, me tiro la borrachera y a la perdición. Solo tú, has llenado de lucho a mi vida, abriendo mi herida en mi corazón. Solo tú, eres causa de todo mi canto, de mi desencanto y desesperación. Solo tú, eres causa de todo mi canto, de mi desencanto y desesperación. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer buscar su amor Como los cruces rancheros De los comienzos de la De los agujos de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía ¿Qué te decía? Happy birthday, Daddy Su mamá le dijo a Julia Su mamá le dijo a Julia Que te di, pues eres el Señor Ay, 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 ay Mami no me dijo nada Mamá no me dijo nada No mandé Trato de amor Ay, 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 ay Música Música Haya en el rancho grande Haya donde vivía Hay una rancherita que alegre me decía ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!